Hola amigos de TotalMotor, soy Raquel y hoy en el programa traemos algo un poquito diferente. Tengo el placer de poderos anunciar un nuevo colaborador, se trata de la marca Motokel. Es una tienda de United Kingdom que se encarga única y exclusivamente de equipación para mujeres que van en moto, tanto scooter, media, como altra cilindrada. Los compañeros de esta marca nos han pedido unos leggings de Kevlar que vamos a abrir. Yo no me he podido resistir, ya les he echado un ojo y me he puesto la camiseta que nos han dado a conjunto. Vamos a ver qué es lo que nos traen. El detalle ya de inicio me gusta, camiseta, una chocolatina, que nunca va bien, nunca va mal. Y vamos a ver qué tal el producto. Pegatina de ellos. Bueno, de momento, ya si lo he visto es así, pinta muy muy bien. Os explico, estos en concreto son para mí. Son una talla de 34 y hay varios largos de pierna. En mi caso, como ya veis que soy chiquitita, pues tenemos el petit. Vale. Los pantalones de ojo o leggings de Motokel de Kevlar, son por fuera de algodón y poliéster y llevan refuerzos en cadera, que la protección la podemos encontrar en el interior de los bolsillos y en rodillas. Por dentro, el leen como podéis ver, os lo enseño, es un material distinto. Como por fuera de algodón y poliéster, como os indicaba, pero por dentro es 100% Kevlar. Son totalmente lavables. Voy a intentar enseñároslo. La protección de la rodilla, si os fijáis, tiene como un doble bolsillo. ¿Veis? Y es tan fácil como abrirlo y sacar la protección. Las protecciones también son lavables, como veis, son como una especie de foam, por así decirlo. Obviamente no es foam, ¿vale? Pero es lo mismo, tiene memoria, apretamos y vuelve a su lugar. Conforme también apretes, se puede notar que se hace más duro, le resiste al impacto y se amolda al impacto. Como os comentaba, simplemente sacar la protección. La protección la podemos lavar con un paño húmedo. Y el legging lo podemos meter en la lavadora sin ningún tipo de problema. ¿Vale? En agua fría o si no, pues que no exceda los 30 o 40 grados a ser posible. Y nada, no sé vosotros, pero yo, vistos así, tienen muy buena pinta. Y la verdad es que estoy deseando poder probarlos, a ver qué tal me sientan, a ver qué tal me siento con ellos encima de la moto. Y esperamos nunca tener que probarlos a fondo. Pues nada, os dejamos enlace a la web de los compañeros de Motogail y a sus redes sociales. Cualquier duda, también nos podéis preguntar o os podéis dirigir a los compañeros. ¡Mucho gas! ¡Mucho gas!